Hoy hablaremos del elenco confirmado de Hijas de la Luna. Hijas de la Luna es el remake de la telenovela colombiana Las Juanas, que también se hizo una historia en México en TV Azteca. Es la historia de cinco hermanas, encabezada por Juana Valentina en el caso de la versión de Azteca, una mujer soñadora y valiente que descubre con la muerte de su madre el secreto de la verdadera identidad de su padre. Juana Valentina decide buscar a su padre y encuentra que no solo es ella, sino que en la época en la que fue concebida, Calixto no reparó en enamorarse de otras cuatro mujeres, además de su esposa, y procrear con ellas varias hijas. El primer juego del destino se encuentra en la propia casa de su papá, donde Juana conoce a Álvaro, de quien se enamora perdidamente a primera vista. Aquí el reparto de quienes forman parte de esta historia de Las Hijas de la Luna, que veremos en lugar de caer en tentación en el próximo mes de enero en Televisa. Michel Renaud, Omar Fierro. Solo falta una de las Juanas, una de las protagonistas. Ya tienen a Juana Victoria, a Juana Bárbara, a Juana Inés y falta Juana Soledad. Ahí está, Las Hijas de la Luna, en el mes de enero en Televisa. ¿Tú quieres ver esta telenovela? Es momento de que tú dejes tu comentario, suscríbete a este canal, sígueme en mis redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio. Suscríbete y nos vemos mañana para seguir platicando del mundo de las telenovelas. ¡Suscríbete y nos vemos!